Yo ya estoy molesto del principio 1, 2, 3 Que se reúne el número 2 Quiero mi tostada, tengo andre, por favor Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Nosotros somos Cacahuate, Nogatín, Chiquitín, nuevo video en el canal Entonces amigos, y tenemos la sección que a ustedes les encanta en casa La que es comiendo con el crew, amigos Así de estos retos que son muy complicados, de lo más complicado Porque se ve muy rico hoy en casa comer Pero, como le hemos dicho en muchas ocasiones El comer, el ir comiendo conforme vaya pasando el tiempo Cuesta demasiado y va mermando Y eso hace que quiera salir de la competencia Pero, vamos a ver quién es el más chingón hoy comiendo tostadas A ver ahí amigos, en casa las tostaditas Le ponen frijolito, pollito, lechuguito De los mejores aquí en Chiapas, amigos Así que amigos, como vieron, las tostadas es una comida tradicional Muy rica, como dicen, lleva pollito, lleva aguacate Lleva repollo, frijolito, queso, salsa No mames, la verdad a mí me encantan las tostadas, amigos Y hoy vamos a ver quiénes son los dos participantes Porque va a ser equipo de dos De dos, de dos ¿Quiénes son los dos que van a comer más tostadas del crew? Así es amigos, como siempre, como siempre El equipo que sume más tostadas va a ser el ganador Y va a ser acreedor de un punto para la tabla Un punto cada uno Así que va a estar un reto muy rico, muy complicado a la vez Así que sin más que decir Comenzamos Amigos, y antes de empezar este video Vamos a ver un pequeño reto Quién es el más pesado del crew Ahorita se va a enfrentar lo que es el dosme y la cocha Aquí nos jugó el subi y baja Subi y baja Vamos a ver, el que gane va a ir pasando ¿Cómo es? Solo tienes que sostenerlo abajo Cuando cuente tres Cuando cuente tres Una, dos, tres La cocha gana, la cocha ¿Esto es Falcón y con la cocha? Mira, 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 mira ¡Equilibrio, güey! ¡Pesos! A ver, Falco, tú con la cocha, tú contra la cocha A ver, va el Falcón y contra la cocha Dos, tres No, espérate, espérate Déjame bajarme un tantito No, yo peso más que tú no lo se va, güey Méntame, hasta así, hasta ahí Cocha, no vas a pesar el balcón No, no, no tienes que equilibrando No tienes que equilibrarse, pendejo Amigo, vamos a hacer otro pequeño reto A ver, así rápido ¿Quién aguanta más colgado contra el Simpa? El Simpa es contrincante fuerte Ah, el Simpa lo hago, mía Lo destrozo en este juego Vamos a ver, Simpa, si te destroza en verdad Vamos a ver quién aguanta más tiempo colgado Y se llevará un premio Vamos a ver A la cuente tres Tres, dos, uno, comenzamos Vamos a ver quién aguanta más tiempo colgado ¡Oh, Dios mío! Muy buen abdomen de parte de Kevin Y vamos a ver quién Quién aguanta más tiempo colgado Vamos a ver Muy buenas axilas Muy buenas axilas, eh Kevin concentrado ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, perdió, Kevin! ¡Mira! Simpa como si nada, es fuerte, ¿eh? Ese reto hay que hacerlo otra vez A ver, a ver, Simpa A ver, aguanta, aguanta, aguanta Tu contra Falcone A ver, los tres, los tres, van a entrar tres ¿Alguien quiere entrar? ¿Alguien más quiere entrar? Vamos a toda la banda colgada A la cuenta de tres ¡Una, dos, tres! ¡Muy buenas! ¡Me tiene el peor de sus patas! Muy bueno, amigos, estaría muy bueno hacer ese reto Por tercera vez con el crew Díganlo ahí bajo la caja de los comentarios Si les gustaría nuevamente repetir ese reto Que la neta es de mucha resistencia Y pues bueno, ya vieron que está el Simpa Muy contrincante, muy complicado, muy fuerte Así que vamos a empezar con el reto Porque ya mucha banda ya tiene hambre Y vamos a ver quién come más tostadas del crew ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, estamos a punto de comenzar Pues nos encontramos en Fonda Las Casas Donde hay desayunos y comidas muy deliciosos, amigos Y se va a empezar este reto De quién come más tostadas La neta es que estoy feliz porque las tostadas a mí me encantan Por dos, carnal, a mí me están haciendo las tostadas Pero para eso, como siempre sabemos, vamos a hacer una pequeña tómbola De ahí depende ir a la victoria De ganar este punto Porque si depende mucho, fíjate eso Hay que tener mentalidad Así que... Empezamos contigo, porque vamos contigo esta vez Empezamos contigo Siempre nosotros somos los últimos aquí Dale, güey, está, listo Venga, chavos Voy, 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 ya Venga, venga Aquí depende mucho, amigos Para la victoria, para la rosa Cinco manos de agua Yo voy a agarrar aquí Vamos a empezar con el Simpa Venga, Simpa El Simpa es comelón de amadre Simpa, ¿quién es tu team? Que se reúne el número... Dos ¡Dos! ¡Dos! ¡Ojo, mojo, Simpa! Que Kevin no come ni verga Dejó morir la otra vez al tío Coqui No, es que no como El chilaquiles le dejó morir Vamos con... A ver, mi papá Ahí, ahí Cuatro 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 ¡Otra vez! Ahí hay brujería Ahí hay brujería Son como dos La antigüedad y la juventud Primero, toda brujería que esté ahí Primero, que he hecho la brujería Para que pierdan Toda brujería que esté ahí Que pierdan los dos Que estén llenos de acá y de acá Finches brujos Se lo van a comer con todo y sable ¡Pollos! Venga, pollo Está fuerte Está fuerte Está fuerte el equipo brujo Con... ¡El número uno! ¡Número uno! ¡El jugador! ¡El jugador! ¡El jugador! ¡El jugador! ¡Este jugador! ¡El jugador! ¡El jugador! ¡El jugador! ¡Le quedó de la chilaquil! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, me lo he dado dinero! Díjame lo que me gusta Díjame, me lo he dado dinero Número 5 ¡A huevos! ¡Para ver! Y por ende Falcón va... ¡Por la cancha! ¡Vamos a tratar de hacer un equipo! Así que amigos, los que equipos están conformados una vez van a pasar dos equipos primero El uno y el dos ¿Otra? ¡Nosotros! Tú te vas a dar el tiro con el Kevin y yo con el Simpa Sí, me lo voy a tragar ¡Vamos! Así que amigos, vamos a comenzar con este reto de ¿Quién come más tostadas? Venga, 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 vamos Vamos, mi concha, tienes que echarle ganas, wey Quiero que comas, le tengo que ganar pinche dos, wey Yo sé que vamos a ganar, eh, con todo, con todo ¡Vamos! 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 Yo sé que no me tienes nada de fe Lo sé, lo veo en tus ojos, te lo prometo que me voy a perrar por contarte que Kevin la chupe toda Mira, yo también me voy a perrar porque andan hablando que no quiero estar contigo ¡Es mentira, wey! ¡Ni se quería parar! ¡Ni se quería parar! Lo vamos a pelonear hoy totalmente El Simpa es fuerte, pinche Simpa No vino el carrito, pero el Simpa es muy fuerte Por eso, mira, tú agárrate la cojena y yo me agarro al Simpa, wey Eso sí, lo puedes, lo puedes ¡A huevo, venga! Bueno amigos, estamos a punto de comenzar, chequense esta delicia de tostaditas Te lo dije, las aguas naturales, mira, hay de guayaba Amai, ¿qué están? Limón con chía Vamos a ver quién de nosotros va a pasar a la siguiente ronda que pongo más tostadas ¿Quiénes son sus favoritos? No, nada, ahí Yo voy esta vez con el equipo de Simpa, wey Está muy difícil Sí, Roberto, ¿qué opinan de este día? ¿Van a comer tostadas? ¿Usted es fan de la tostada o qué? Super buena esta tostada ¿Usted quién es su gallo? ¿Quién es su gallo? Mi Simpa ¡Oh, bien, bien! En este lado estamos viendo el ojo de águila aquí, viendo qué, ¿quién crees que va a ganar? Voy con te gordito y huicho Muy bien, muy bien Estoy nervioso, wey, porque no sé ni a quién irle, pero el profe de huicho puta madre me ha salvado de todo ¡Eh! ¡Le voy al profe de huicho! Amigos, a continuación la competencia de ¿Quién come más tostadas? Acuérdate, chavos, a una, a las dos y a las tres Así comienza esta carrera por comer tostadas con harta verdura Vean los equipos, hoy son diferentes, eh Estamos viendo que los equipos hoy se combinaron de manera diferente Algunos son fit, algunos son los malditos cerdos Pero hoy estamos viendo que alguien está regresando a la comidiza Así que veamos cuántos platos de tostadas hoy se van a comer cada equipo Recuerden que se pueden dar ánimos ahí entre ustedes para que puedan tragar y tragar cuidado, eh Mastican bien que la amalgama no se quiebre el día de hoy para que puedan devorar estas ricas tostadas ¡Eh! ¡Biche Coquien, ahora sí le tienes que echar huevos! La otra vez, Tio Coqui se comió cuatro platos, wey ¡Tú nada más! ¡Un pinche plato! ¡Esta vez te lo juro, peluche! ¡Esta vez te lo juro! Tienes a un compañero fuertísimo ¡Vas a pelear la riata! ¡Oh! ¡Va a ver, profe, que por eso no me voy a vencer rápido! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Dos huevos! ¡Dos huevos! ¡Uff! ¡Venga! ¡Mira! ¡Esta pica! ¡Esta pica un chilo, eh! Así que estamos viendo que hoy las tostadas tienen que tronar A ver que se escuche, que se escuche la tronadera ahí Que no se aguade, ni que sea taco, ni que sea quesadilla Hoy son tostadas Amigos, ya está llegando la última, la última, última La segunda ronda, todos van con el segundo plato de tostadas Con estos zumbayán, ocho tostadas y se la acaban, amigos Mira, están sirviendo ahí Wicho va a romper manos, ya se chingó el primer platito, mira Wicho, otros cuatro, otros cuatro Cuatro más Se está poniendo muy buena esta competencia, amigos Toda la banda se está aferrando el día de hoy Quién sabe, hoy trae mucha hambre No sé, pero ya va para el segundo platito, amigos Estamos presos, estamos presos todavía Quiero mi tostada, tengo hambre, por favor, pásenme mi tostada Y aquí estamos viendo que ya está devorando este pobre indigente De este lado estamos viendo que el sudor está haciendo los estragos El calor, recuerda, recuerda Están nerviosos Mira, cuando Tevin Sula está nervioso y ya Llevo la cabeza, ¿verdad? Esta vez no será fácil Yo quería hacerte equipo el día de hoy Yo también, mira quién me tocó con esa maldición Yo no tengo igual equipo Es que no saben que nosotros con la coche tenemos un reto chido Tenemos un reto chido, ¿verdad? También, él va a probar, güey Estos pendejos, es que estás en mi equipo, pinche pende... El equipo del balcón y ya A mí me estaba diciendo que yo soy el pendejo que está comiendo Amigos, sin pase ve que tiene la cara de pendejo Pero el día de hoy estamos viendo que tiene más hoyos en las muelas para meter otra tostada más Ahí veamos si realmente va a poderse comer todas las tostadas De este lado posiblemente le crezca cabello de tanta pinche tostada De este lado los músculos y el color rojo Ya habla un poco mal de él, ¿eh? De este lado el güero cagaleche Vamos, pinche calvo de mierda Vamos a ver acá, estás tragando machín, ¿eh? No entiendo por qué no te crece pelo ahí Pero bueno, acá vemos que ya el hambre está con todo, ¿eh? Mmm... Viene la otra, amigos, ya la gallina A la virga, la gallina va con la... Con el tercer plato, amigos Uy, al lado está el sensei Mira, está el sensei Mira, mi sensei Déjale falta, déjale falta Mira, tú haces una cosa, güey, a veces el orgullo es malo, güey Luego estamos viendo que otro plato con cuatro tostadas, ¿eh? La gallina con alopecia ya lo está haciendo Hoy vemos aquí el chico Ahí vemos que es la última de ese plato del simpa De este lado el maestro El maestro... De este lado vemos la seriedad con todo Y amigos, aquí estamos desde una toma aérea Podemos observar que las caras ya están un poco de preocupación Porque por más que sean obesos, gordos, comelones, dragones... ¿Qué pasa ahí? Una más, se termina ahí simpa, amigos Termina su plato Simpa, el equipo de los alopecia y el colocho Bueno, ahorita estamos viendo que de este lado tienen problemas Ahí vemos que ya se detuvo, está en pausa De este lado el equipo ya quedó quieto ahí Llega otras tostadas, amigos Simpa está de verdad la tripa con todo, ¿eh? De este lado vemos que no termina su plato todavía, qué gordo Nos está valiendo madres por este lado Y pues aquí tenemos al sensei Vemos que la boquita no, no le ayuda, no le ayuda ¿Qué pasó? Pica mucho Gracias, amigos ¿Quién les dijo que así les advirtieron, pendejos? Mami, pica a la verga, güey Están comiendo de este lado Estamos a punto de ver quién sale de su silla Y dejen de comer estas ricas... Tostaditas de verdura Vean en estos momentos, aquí ¿Qué pasó aquí? ¿Ya fue? ¿Ya, güey? No, nada más, güey Nada más para cotorrear, güey Sí, güey Entonces, el guicho y el coquitorito ya quedaron fuera No vamos a decir cuántas fueron Pero ellos ya están los que les pidieron por el momento, ¿vale? Y el equipo de la coquena y el simpa sigue comiendo La lengua del simpa está fuerte La gente del simpa... De los pedos De los pedos De a sudor Porque no se bañó Porque no se bañó No, pero si es que sigue tragando Y eso es imposible ganar Hasta acá Así que lo dejamos con el simpa Y la gallina con la alopecia Así que, amigos Viene el siguiente equipo En estos momentos Ya quedaron eliminados El tío gordito Y también El... El tío gordito Y... Y aquí todavía En estos momentos Vamos a ver quién sigue aquí participando Vamos a ver de este lado Ya siento la tostada en mi gañote Ya siento que voy a comer en estos momentos Yo ya comí un... Un caldito Vamos a ver si puedo comer tosaditas Sigamos viendo el concurso en estos momentos Otro, otro peluche Bueno, amigos Ha llegado el final de la primera ronda La verdad Simpa Y... La gallina con quien hicieron Un récord impresionante No, no hablamos así de números Sin hasta el final Estuvo cabrón Simpa, eh Nada más Tejó una tostada como ven Ahora, vámonos con la segunda y última ronda Que es el equipo del Nuegadín Dosme CJ Tío Betito Lacocha Y Jesucristo que es chaval Vamos a comenzar con la segunda ronda Bueno, amigos Vámonos con la última ronda Esta va a estar complicada Aquí va a depender mucho Si rompen el récord del Simpa y la gallina con alopecia Dosme y Nuegadín Yo ya estoy molesto del principio ¿Por qué, güey? ¿Cómo no me dejó la biche cocha, güey? Que equipo No, es que queríamos ser equipo con la cocha Pero tú eres fuerte, güey Tú eres fuerte, yo lo sé Ya no te enojes conmigo Pero mira, güey Vamos a echarle fibra Yo no puedo comer Yo no puedo comer Si antes de echarme un shotcito, güey No, yo he sacó la de mi No, no, no. Solo uno, solo uno. Así que, a ver, ¿qué estrategia ya, pues? Ya cuando tengamos licenciado la boca, mira, con eso ya ganamos, va. ¿Cómo me vas a dar? Yo sé que no comes tanto, wey, pero aferrate, wey. Ninguno de mis jugadores que he tenido aquí, wey, de pareja, me han defraudado, wey. Llama a los espíritus, wey, ancestrales, wey, trata de hacer una limpia, wey, o algo. Así que comencemos. Hoy vamos a empezar con las tortadas. Papi, yo sé que tu intestino está viejo y lento, pero come, manteca tranquilo. Tengo que comer cuatro platos cada uno, no, cinco platos. Venga, vamos a soplar a pinche pelones esos otros. Comencemos. Y esto comienza, amigos, en 3, 2, 1, comenzamos. Veamos ahí a la cocha, volviendo, arrancando, poniendo un chingo. Oh, Falcón, haciendo una torta de tostadas. Qué buena técnica para empezar. Empiezo rápido. Empezando rápido y con todo, wey. Falcón, haciendo una torta de tostadas. Se jota tranquilamente, comenzando con unas mordidas lento, pero seguro y tranquilo. Aquí, papá, se quitó, pues, prácticamente la prótesis para tragar más rápido aquí. Y, pues, está empezando rápido con la masticación de las tostadas. Aquí vemos Noradín Chaparrín. Comenzando, ya se va comiendo una tostada nueva. Va rápidamente contra dos veis que están anestesiadas a la boca por este gran malo que se tomó. Y, bueno, aquí vamos los equipos, amigos, que están compitiendo por quién es el mejor que come tostadas. Pues, bueno, amigos, como ven ahí están esta rigurosa competencia. Por ahora van parejos los tres equipos participantes. El equipo... El equipo del CJ, ¿cómo va? Bien, bien, tranquilo. Primer plato todavía, ¿eh? Ajá. Mi papá va, primer plato, todavía le falta una tostada. Y el equipo del chaparro. Chaparro ya acabó el primer plato, ¿eh? Chaparro. Uno más. Eso, un plato más. Y aquí el domitrín chaquetín va tranquilo que le falta una tostada todavía. ¡Oh! Falco. Falcón y wey. No, verga. ¡Ey! Eh, no mames, no te has acabado ni clapiche el primer plato de tostada, Falcón. Asqueroso, cabernícola. ¡Ey! 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 Pues es que sea pirata. Llegadín va con el segundo plato al igual que los metrín chaquetín, ¿eh? Pues bueno, amigos, al parecer ya hay un integrante que no pudo más con las tostadas. Y ese personaje es... Uy, yo comí caldo, wey. Es con la tía. ¡Oh, my God! No comió nada. No, la verdura se comió la tostada. Lo dejó. Mejor ya, no mames. ¿Vas a seguir? Pues una más. Ya pedí una. ¡Ele es mi gallo! ¡Ele es mi gallo! Ahí está. La cocha va a seguir. Desde esta perspectiva, amigos, estamos viendo allá atrás los equipos. Yo ya me rendí. Pero tenemos la presencia de mi compa. Aquí la cocha molina está haciendo todo el esfuerzo por ganar por nuestro equipo. No nos van a contar, amigos, si quieren un plato, antes comiste las dos. Sí, lo comí, lo comí, lo comí, lo comí. Y de este lado estamos viendo aquí otra vez la vejez y la juventud juntas. Pues vemos que están comiendo. ¿Cuántas tostadas vas? Segundo plato. De este lado estamos viendo que la tranquilidad es una de las cosas que identifica al tío Betito. De este lado estamos viendo el equipo de Nuegadín. Porque este equipo puede ser muy prometedor. Puede ganar, puede ganar. Ella tiene aquí dos tostadas más. De este lado ya no hay nada. Bueno, amigos, otro que ya desertó, amigos, es la cocha molina. Dejaron morir solo. Me dejaron cámarme, wey. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Vete a la goma, ¿cómo va a ser? Con vengancia, wey. Vete a mi gallo, wey. Si no te comiste ni siquiera las dos tostadas, pues es pura verdura. Sí, yo me retiro, wey. Es muy buena. Dome, ¿cómo va? ¿Ya acabó el segundo plato? ¿Otro plato? ¡Oh! ¿Tú has dejado? Yo ya voy por el tercero. Mira, me falta nada más que una y media, wey. Nomás, puede, puede, puede que alcancen al Simpa, eh. Puede que rompan el récord. Bueno, amigos, hay un segundo equipo que ya también descartó estar en esta competencia. ¿Y es el equipo? No, nosotros ya, wey, muchos del biche, no. Ya un tres o cuatro pronto el solito, no, ya, no. Estoy queriendo. ¿Ya no? No, la tripa seca, vieja, no quiere comer más ya. Equipo eliminado y solo quedamos con el megadín. Está en ustedes si rompen el récord del Simpa y la gallina coquena. Hoy me faltan cinco más, no, cinco más. Sí, cinco más. No, seis más. Seis más. A su puta. No, ya no. ¿Ya no? ¿Seguro? Ah, de biche, bro, wey. De biche traíamos cinco hoy. Y el dos me están descalificados. ¿A dónde? Vamos a ver, todavía vamos a sumar todas las tostadas. Ya no, ¿quién? Es una... Chido, wey, tiene el pan. Es que me lo estoy comiendo ya. Ahora vámonos con el porcentaje final de esta competencia. Megadín les dará a conocer quién es el equipo ganador. A ver, está reñido, ¿eh? Porque veo que hay dos. Vamos a empezar con tu equipo, claramente, con tu equipo. Falcón y tú comieron en total de doce tostadas. El equipo del huicho y el tío gordito hicieron quince tostadas. Ahí va, ahí va, ahí va. El equipo del Cejote y Tibetito se comieron dieciséis tostadas. A ver. Ahí va, va subiendo. Por uno, por uno. El equipo del Dometrillo y mío nos comimos veintiún tostadas. A la madre, veintiuno. Venga, bien. Ahora vámonos con el último. Vamos a ver si superaron esos veintiún puntos. Y el equipo Alopecia, o sea, la Coquina y el Simpa se comieron veintisiete tostadas. ¡Vamos! 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 Pues bueno, amigos, quienes son ganadores de un punto de la tabla, es Kevin y Simpa. ¡Vamos! 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 Bueno, amigos, la venta estuvo muy chida esta competencia nueva de tostadas. Jamás se había hecho en canales. Primera vez. Primera vez. Y están muy buenas las tostadas, amigos. Dale las gracias a Fonda Las Casas. ¡Venga, venga! ¡Gracias, gracias! Que nos abrieron las puertas de su negocio. La venta, vengan a probar. Hay de todo, hermano. Que podemos encontrar. Que deliciosas comidas. Todos los días manejamos tres menús diferentes. Guiso de res. Guiso de puerco. O guiso de pollo. Es una comida. Tipo ya dos guarniciones. Por sólo 85. Pero, aparte, tenemos un menú amplio de tostadas, tortas, enchiladas, chilaquiles. Es literal un menú muy alto. Muy extendido. ¿Y dónde nos ubicamos, amigos? En 15 Puniente. Esquina Segunda Sur. Atrásito de la Cabeza Maya. Síganos en redes sociales. En Instagram. En Facebook. Como Fonda Las Casas. Así que, amigos, aquí les vamos a dejar sus redes sociales. Para que vayan, le piquen. Y ahí vean los antojitos. Las comidas. Los postes que hay. Aquí en Fonda Las Casas. Nuevamente, un nuevo aplauso. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Muy buenos retos. Sinceramente, comer los tazas. Es otra donde está muy rico, sinceramente. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, Duro. Gracias. En el canal. Y, pues, bueno, amigos. Si hemos llegado al final de este video. Nos vemos al fin de cada martes de 2 y media a 3 de la tarde. Se suben videos aquí, sin falta. En Somos Cacahuates. Aquí ven la campanita. Para que le lleguen. Así es. Aquí en Somos Cacahuates. Todo por, amigos. Yo soy Winguicho. Hasta el próximo, amigos. Adiós. Bueno, amigos. Y también, aparte del menú tan extenso que tienen los amigos de acá. Tenemos unas ricas enchiladas rojas. Uy. Unas enfricoladas campesinas. Y una riquísima torta cubana, amigos. Fíjate esta torta cubana nueva. Mira. Abre el menú. Uy. Mira, wey. Bien complementada. Aquí, amigos. Pueden venir ya a la fonda, a las casas, a degustar. Cualquier tipo de platillo. 100% recomendado. En este video te olvides. ¡Señorados, con azote,이� beni estas okas! beten. Como te encuentro, te encuentro, ¿verdad? Gracias por ver el video.